¿Qué tal? Lo que quería contarles ahora sobre Yoshua es que me parece que era o es un artista increíble, un artista contracultural, que mostraba cosas que muy poca gente muestra, porque no tenía miedo, porque tenía prejuicios como todo el mundo, pero de otra índole, no los típicos prejuicios, o sea, todos tenemos prejuicios, pero él se posicionaba desde otro lugar, no con los típicos prejuicios. Y me parece que era sumamente creativo, muy ocurrente, creaba algo realmente nuevo, porque creo que es esto, no tenía miedo, experimentaba, se influenciaba por un montón de cosas. Haciendo la biografía descubrí, junto con Nacho Marciano, de dónde venían los dibujos de él, vamos a verlos, no están por acá, de Cumbia Gay, que él al customizarlos, digamos, al hacerlos, ahí están, ahí abajo, al hacerlos del conurbano, de Buenos Aires, etc., tienen su propia impronta, ¿no? Estos son originales de Yoshua. Pero bueno, tienen una inspiración en unas páginas alemanas, porque se prometía explorar, y explorar más allá de lo convencional. Me parece que esto es importante y que no hay que dejarlo pasar, ¿no? La creatividad de Yoshua y esta cosa contracultural de hacer cultura desde otra manera, sin el estereotipo de voy a hacer arte, voy a hacer cultura, pegaba los dibujos con cintas coches en la pared, dibujaba con lo que tenía, se puede hacer arte, como él decía, ¿no? Sin la pretensión de hacer arte, y con los materiales que tenía, con birome. Por ejemplo, estos dibujos están hechos con birome. Y son alucinantes. Hasta la próxima. Hasta la próxima.